Ahorita los duales son de la cosa más presente en el juego, es raro que juegues una partida y no te encuentres personajes duales Y bueno, esto se consiguió creando unidades excelentes, así que en este video con la llegada de Goku y Piccolo te diré todos los duales del peor al mejor, comencemos Número 16, Gohan y Trunks Siempre por los siglos de los siglos, Gohan y Trunks Extreme serán los peores duales del juego Claro, a menos de que reciban un Senkai, ya que es una cosa muy extraña, se supone que son personajes tanques pero no defienden nada Lo peor es que gracias a que no defienden tampoco van a hacer daño Son muy complicados de conseguir ya que son extremes con bajo rage y simplemente están para rellenar un poquito el juego y decir que tenemos duales extreme Número 15, Gohan y Krillin Estos no son malos del todo ya que Gohan y Trunks directamente son inútiles en toda la partida En cambio, estos como quiera en cierto momento de la partida pueden llegar a pegar bastante bien Pero a costa de tener buen daño tienen una defensa bastante baja prácticamente de cristal Que literal de un combo o carta se pueden morir Y claro, un personaje que única y exclusivamente solo aporta daño a lo bestia A mi y a muchísimos jugadores no les sirven Ya que actualmente necesitamos personajes utilitarios Es decir, que hagan múltiples cosas Número 14, Androides 17 y 18 A partir de aquí iniciamos con los personajes Sparking Y los primeros son los duales Androides 17 y 18 Es increíble como cambió el meta Ya que antes cuando salieron eran los personajes más injustos del juego Ya que incluso a día de hoy siguen teniendo un daño bastante respetable También siendo counters a muchos personajes meta Vamos por partes 17 siento que es el peor de los dos Ya que su carta verde lo único que hace es empujar, dar carta y anti-cover Con la Androide 18 ya la cosa mejora Ya que destruye literal a los azules Además su verde la primera vez quita Vanish, se da carta y prácticamente tienes combo Son personajes que siguen siendo muy buenos Que si combinas el combo largo que tienen más el mata zombies permanente En rangos medianamente bajos puedes seguir haciendo algo con ellos Claro, si los tienes a muchas estrellas Número 13, Yeezy Border Si le preguntas eso a mi yo del pasado ¿En dónde pondría a las fuerzas Ginyu? Muy probablemente te diga que en el top 10 para arriba Ya que bueno, razones no faltan Si van estos exclusivamente en Ginyu Force Tendrán mucho daño, sinergia con ese equipo Y reventarán cualquier cosa ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, fuerzas Ginyu no te confundas Sigue siendo un equipo muy bueno Pero ya no lo puedes usar a 7 estrellas como antes Necesitas mínimo las 5 rojas en todos los personajes Además de jugar muy bien Ya que si no, serás humillado por un Fusiones Es triste que este tipo de personajes dependan mucho de su equipo Ya que tienen mucho potencial En este caso, anti-cover constante Cambios rápidos, mucho Vanish Muy buen daño, son buenos Pero buena suerte usándolos fuera de su equipo Número 12 Rikum y Guldo Si los anteriores eran los pegadores Estos son los tanques Y obviamente un personaje defensivo Sea mejor que un pegador Pero estos más de lo mismo Sufren exactamente el mismo problema Necesitan sí o sí su equipo de fuerzas Ginyu Pero estos sí sufren más fuera de ese equipo Ya que en fuerzas Ginyu Ganan buffos adicionales Rikum es el mejor de los dos Ya que normalmente se quita la desventaja de color Se cura por golpe recibido Y tiene un daño bastante respetable Guldo es el peorcito de los dos Ya que tiene menos defensa Pero este sube el coste de cartas Y quita el ki Son buenos pero igual limitados Número 11 Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Sigo pensando que estos güeyes siguen siendo No top del juego Pero sí muy competentes para usar en algún equipo de GT Claro la única desventaja es que Goku es de color verde Así que es comida gratis para Gogeta Super Saiyan 4 Pero en cambio Vegeta tendrá ventaja de tipo contra estos personajes Son tan buenos por lo increíbles que son al momento de hacer daño Goku es un personaje más enfocado en pegar críticos Ya que tiene mucha posibilidad de darlos con cada golpe que hace Pero como todos sabemos Goku se especializa en pegar mucho con su carta azul Y además recupera Vanish si destruyes 3 cartas o más Lo mejor de estos es que si ejemplo Estás haciendo combo con Goku y cambias a Vegeta Este te dará anti-cover por 10 segundos 2 cartas y combo prácticamente garantizado A veces es tan bueno que puedes cambiar de vuelta a Goku Que este siempre te dará una carta azul En tema de defensa pues sí La verdad están bastante mal Pero si te tiran alguna ultimate skill o Rising Rush Estos reducen 10 segundos de espera Y no permiten cambiar al rival En pocas palabras Normalmente sobrevives Son muy buenos personajes Y necesitan algún Senkai o Platino Para que se usen otra vez Número 10 Trunks y Vegeta Yo siempre pensé que estos personajes Por más Platino que les den Son mediocres en sus habilidades O bueno Una parte de ellos lo son Iniciamos por el lado de Trunks Este es un personaje que hace mucho daño Ya que se dropea Blast dos veces Lo que permite extender el combo La verde se cura Se da un azul Y ahora con el Platino La parte mala La de Vegeta Fue un poco mejorada Con nada más Ni nada menos Que un drop extra de cartas Cuando cambias a Vegeta Si con esto Solucionaron parte del problema Ya que ahora Vegeta si puede hacer combos Pero igual La parte de Trunks Sigue siendo muchas veces superior Ya que al hacer cambio A Trunks Recuperas el Vanish Y con Vegeta No tienes ningún otro efecto adicional Además Si cambias Perderás Ese drop extra De cartas Son personajes muy extraños Ya que simplemente Aportan daño crudo A lo bestia Número 9 Gamas 1 y 2 Estos personajes Han caído mucho En estos últimos meses En parte Porque su equipo Tocho Androides Ha pegado un bajón considerable Todavía te estarás preguntando Pero si están dando Actualizaciones a películas Los gamas Técnicamente Deberían estar en su prima En parte Razón no te falta Pero todos los nuevos personajes Que han sacado Últimamente Son de Strike Solo uno Ha sido De Blast Y lo peor Ha sido Free to Play Amarillo Además Este equipo Para el color amarillo No tiene mucho Senkai Bench Al contrario De por ejemplo El color rojo O el verde Son bastante buenos Si te darán Un buen rendimiento Pero no te darán El máximo Como con androides Ya que aquí Tienen buenos Benches Senkai Buena defensa Sinergia excelente Y prácticamente Todos son de Blast Número 8 Goku Super Saiyan 3 Y Vegeta Super Saiyan 2 Ok Aclaro Antes de que digas Cualquier cosa Y alguien me venga A decir Estos no son Mejores Ni por asomo En habilidades A los gamas Pero su falta De estas La compensan Con sus equipos Además de que Tienen un platino Único En este caso Goku es un personaje Que por cada carta Que usa Será drop de cartas Más darse Anticover Con la primera Permitiéndote Combos Bastante largos Y Vegeta Solamente tiene Un daño Bastante alto De la carta azul Más quitar Los buffos En todo lo demás Es mucho peor Que Goku Incluso Con el platino Ya que este Solamente le dio Que gana Que gana una carta Y Ki Al cambiar La standby Ahorita Es 500 veces Más difícil De lograr Que cuando salieron Ya que Te lo digo Desde ya Si tienes Menos de la mitad De la vida Es imposible Que la completes Claro A menos de que El rival No te haga Ni un solo Combo Ya que En ese estado Vegeta No puede cambiarte A una verde Que es Counter Pero tienes Que arreglártelas De alguna manera Entre verdes Y combos Para que no te hagan Ningún daño Ya que No se si te lo había dicho Pero en ese estado Tienes muchísima defensa Pero no puedes cambiar Es complicado De sobrevivir Pero si lo consigues Hacen un daño Bestial Número 7 Goku y Vegeta Blue Yo estoy totalmente A favor de que saquen Platinos Dedicados a los personajes Antiguos Para que se vuelvan A utilizar Todo bien Pero cuando sacas Un equipamiento Platino Que no da todo Pasivas Solo stats Extremadamente altas A un personaje De hace 3 años Ahí es cuando Me cago En todos los Del Dragon Ball Legends Ya que Este tipo de personajes No necesita Un platino Que por más bueno Que sea Que si 50% De daño Que si vida Etcétera Eso no me sirve Yo necesito personajes Con pasivas Actualizadas Y claro Cuando el único aporte En la partida Que me das Es únicamente Hacer mucho daño Con la carta azul Porque si Es lo único Que hacen A mi Honestamente No me sirve Para nada Tu me podrías decir En si bro En Monopur Pegan mucho Si wey En Monopur Todos van a pegar Con 5 Senkai Bench Como ves Un personaje De hace casi 3 años No reduce contadores No tiene mecánica defensiva Que solamente Tiene anti cover La verdad Mejor nada Número 6 Número 6 Blur Evolution Y Goku Blue Kaioken Mis grandiosos Y queridos Evoken Siendo que estos En si No tienen malas Habilidades O sea Si son peores Que Gohan Bestia Transformable Pero aún así En un equipo Bueno Con equipamientos Chidos Te dan un gran Rendimiento Lo malo Es que su diseño No está implementado Para este meta Me explico A día de hoy Existen personajes Como Broly LF O Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Que se caracterizan Por literal One shotear De una carta No son personajes Diseñados En hacer combos Y claro Gracias a esto Reduces cualquier Posibilidad De algún Gauch Counter Ya que antes De eso Eliminarás Al rival Bueno Los Evoken Fueron diseñados De una forma Que todo esto Que mencioné Anteriormente Se va a la basura Ya que se especializan Principalmente En hacer combos Muy largos El problema Recae En que Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Llena el Gauch Corta Combo Y no sirvió De nada Pero en cambio Si puedes aprovechar Muchas veces El Gauch Cuando muere Un aliado Que lo llena De golpe Además de llenarse El Vanish Si lo usas Con la carta verde Tendrás Igual Muchísimo Más combo Son buenos Siempre y cuando No haya Gauch Counters Número 5 Goku Freezer Si te soy sincero Goku Freezer No son mejores Que los Evoken Pero tienen Una mecánica Que para mi Vale mucho más Que combos Infinitos Un counter En casi cualquier Situación Al Rising Rush Tanto por cover Quedándose quietos O incluso En un side step Y esto puede dejar Inútil el Rising Rush De Vegito Fusionable Pero ya luego Entrando a otro terreno Estos son personajes Bastante competentes Actualmente Ya no tienen El daño Más alto Por no decir Que es un poco bajo Pero tienen Un potencial De combo Bastante buenos Pero le doy Muchos puntos Por eso Del Rising Rush Ya que el rival Vivía con el miedo Constante De no poder Tirártelo Por lo menos Los primeros segundos De la partida Número 4 Goku y Bardock La defensa De un personaje Puede caer Todo lo que tú quieras Puede ser una miseria En todos los aspectos Pero la inmortalidad A cualquier cosa Una vez Nunca deja De ser útil Ya que prácticamente Es sobrevivir A lo que sea En cualquier situación Su daño Si te digo Que si pegó Un pequeño bajón Pero tampoco tanto Siguen pegando Unas hostias Muy potentes Tienen su verde De onda expansiva Equipamientos únicos Que puedes poner A tus aliados Que se activan Llevando a Goku Y Bardock Digo Actualmente No tienen gran utilidad Fuera del indestructible Y gracias a ello Siguen siendo muy buenos Número 3 Goku y Piccolo Si Fanboys de Goku y Bardock Yo sé Estoy consciente Esto no tiene La única ventaja Que hace bueno A Goku y Bardock El indestructible Pero tienen A costa de ello Un potencial De combos Daño Y utilidad Muy buenas Bueno pero ¿Por qué considero A estos dos Tan buenos? Primero un pequeño dato Estos aparte De las fuerzas Ginyu Son los primeros Sparking duales Que tenemos en el juego Iniciamos con Piccolo Este tiene una verde De onda expansiva Super sencilla De colar Ya que también Es de una animación Muy rápida Drop de cartas Bastante alto Al cambiar a Goku Te das una verde Una vez Y con este Recuperas el Vanish Te das Anticover Pero no dropea carta Al cambiar De vuelta a Piccolo Te da otra verde Una sola vez Más obviamente Poder hacer combos Bastante largos Tienen un drop Muy alto de cartas Reducción de Ki Para sobrevivir A un combo Son excelentes Les puede reventar Equipos completos Ellos solo Si se les da La situación Adecuada Número 2 Goku y Vegeta Blue Fusionables Yo tengo varios Problemas Con estos personajes El número 1 Y creo que es el más Importante La falta De defensa Ya que bueno No sé si soy el único Pero recibo Muchos one shots Con este personaje Sobre todo Por Broly LF Ya que a mi En duales No se me hacen La gran cosa Quiero decir Solo hacen buen daño Y ya está Lo bueno Y por lo que Mucha gente Considera estos personajes Top del juego Es Gogeta La fusión Es fácil de conseguir Dependiendo la situación Si logras hacer combo Tienes casi la fusión Hecha Pero si no atacas Mucho con ellos Es muy posible Que no la consigas En toda la partida Ya en Gogeta Bueno Que quieres que te diga Que no sepas ya Tiene una defensa Mucho mejor Que en duales Su strike incancelable Que puede hacer Counter A los Gauch Counter Daño alto Simplemente Es Gogeta Da Número 1 Vegeta y Goku Fusionables A Vegito Si Vegito Y en si Los duales Siento yo Que son Un poquito Mejores Que los blues Ya que su potencial De combos Es mucho más alto Gracias al cambio Instantáneo Con la carta verde Y que estos Como se dropean Una por cambios Del rival Tendrá la fusión Rapidísimo Y en si Con ellos Es mucho más fácil De conseguir Ya que si no Consigue los cambios Necesarios No pasa nada Al momento De perder Un personaje Tendrán Activada La fusión Para reventar Con Vegito E igual Si consigues Llenar El Rising Rush Te darán Dos cambios Y solo te faltarán Conseguir dos Para tener la fusión Ahora el dilema Llega aquí El duro de Z Tiene mucha menos Defensa Que los blues Pero tienen una mecánica De kill segura En su Rising Rush Ya que en Vegito Prácticamente No te lo pueden Adivinar Pero fuera de eso Vegito Solo tiene daño crudo No hay otra mecánica Más que esa En cambio Gogeta Tiene más mecánicas Que es por así decirlo Más para desgaste Ya que puede durar Muchísimo más En batalla Gracias a la anti-cover Constante Con el Strike Creo que queda debate De cada quien Pero 100% Siguen siendo Los reyes De este juego